Vamos a cambiar de tema y vamos a establecer contacto con nuestro compañero Raúl Boarín, que tiene los detalles de lo que pasó ahí en el bañado. Contanos, Raúl, por favor. Hace poco el ministro del Interior, Enrique Herrera, había manifestado que estábamos perdiendo la batalla contra los delincuentes. Estamos perdiendo la batalla y territorio en la zona del barrio Santa Ana y San Cayetano, específicamente de Asunción, donde están bandas antagónicas que prácticamente se apoderan de esos barrios. La gente ya no sale a tomar ni tereré en la vereda por temor. No quieren hablar tampoco por temor a represalias, no solamente con la persona que está hablando, sino que por los familiares que salen a trabajar, a ir a la institución. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Las personas salen en horario de día, de la tarde, de noche, a recorrer por allí y empiezan a efectuar disparos. Un ejemplo de esto, vean en las siguientes imágenes del circuito cerrado y escuchen cómo andan todos los días. Nosotros fuimos a recorrer toda la zona y nadie prácticamente quiso hablar, acerca del tema. Sí, es una situación que nos afirmaron que viven todos los días y que ya están cansados de esta situación y no hay una respuesta favorable para ellos. Hace tres meses aproximadamente que empezaron a vivir este calvario y que nadie puede sacarlos de la zona, ya que estos delincuentes prácticamente se apoderan del sitio, Amalia, compañeros. Lo que pasa es que estamos hablando también de un territorio dominado prácticamente por el Grupo Rotela, Raúl. Es así, el Clan Rotela es el grupo dominante allí. Uno al llegar ya ve pintatas con CR, por ejemplo, de las letras que hacen referencia al Clan Rotela. Gracias, gracias Raúl por este contacto.